... ... ... ... ¿Estás ganando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué estabas viendo? Nada... ¿Anime? ¿Y por qué lo has quitado? ... ... Estabas viendo Bokunogira Academia, ¿verdad? No pasa nada, tío Yo respeto los gustos Si te gusta Bokunogira, tío Ya sabes que yo te apoyo Al hecho de que a mí no me guste, no quiere decir que yo No respeta a las personas a las que le gusta Si tú quieres verlo, pues, tío, no tiene nada de malo Así que, venga, enséñale por qué capítulo vas A ver por qué capítulo vas, venga, no pasa nada, tío Sin miedo, dale, dale ¿Seguro? Sí, tío, que no pasa nada Te lo estoy diciendo yo, tío, venga, póntelo No, 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 no Así que lo que se llama No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver por qué se llama Tranquilo, el título del vídeo es totalmente irónico Sé lo que molesta que alguien te haga un spoiler malintencionado sin venir a cuento Así que puedes ver este vídeo sin miedo ninguno No te preocupes Ya estáis spoileados así que podéis ver este vídeo sin problema ninguno De nada, eh Si es que soy un maldito genio Y nada de enfadarse conmigo, eh Que en el título pone claramente Spoilers ¿De qué te pensabas que iba a tratar el vídeo? ¿De cómo ser millonario con estos sencillos trucos? Pues no Tú sabrás para qué has cliqueado Sabías a lo que venías y has tenido lo que te mereces Papito travieso Nunca he conocido a nadie que no se haya spoileado masivamente sobre una serie que estaba viendo Es algo terriblemente normal En la época en la que vivimos hoy en día es prácticamente un reto imposible el no spoilearte Aunque sea un poquito cuando estás disfrutando de alguna obra Y será aún peor si eres como yo Un completo cretino autista Que nada más empezar a ver un anime nuevo Se pone a ver AMVs ahí con todo el link en par de fondo Y luego aún voy y me quejo de que me he spoileado Si es que me lo merezco por melón Uff Si no te quieres spoilear nunca más Tienes dos opciones La primera Que es dejar el internet al 100% Y comenzar a vivir en el mundo real Pero esta la vamos a descartar Además todos sabemos que actualmente el 99% de la población es adicta al internet Y el que dice que no es adicto es como la típica frase del fumador que no reconoce su adicción No, si yo no necesito el tabaco, me lo puedo dejar cuando quiera El problema es que no quiero O el borracho que dice El único problema que tengo con la bebida es cuando se acaba Bueno, esta es una de mis frases míticas Lo tengo que reconocer Ah, estúpida y sensual cerveza Y la segunda opción que tienes para no tragarte nunca más un spoiler Es suscribirte a este canal Darle like al vídeo Y además si te unes al canal Yo mismo me encargaré de partirle las piernas al que te haya hecho spoiler en el pasado Garantizado Miles de clientes satisfechos Los spoilers más típicos son los que involucran muertes de personajes Así que vamos con las más jodidas que te pueden spoilear La muerte de Ellie, por ejemplo, es una de las más jodidas que le puedes hacer a alguien Si apenas está iniciando en Death Note De hecho, si no recuerdo mal Este era uno de mis spoilers favoritos que les hacía a mis conocidos para joderles Sí, disfrutaba haciendo spoiler hace unos años y estoy cansado de fingir que no ¿Qué pasa? Otras muy jodidas de spoilear son por poner algunos ejemplos Las muertes de Baba Blanca, Hiraia o Kamina Ay no, porque tuve que recordar la muerte de Kamina O una de las peores bajo mi punto de vista La muerte de Kakyoin Que no, que en realidad luego vuelve a aparecer en la parte 4 Como podéis ver en esta imagen No os preocupéis que Kakyoin no muere Y además es el que resuelve el misterio de Yoshikage Kira Nunca supe cómo se escribe Aunque quien lo remata es la ambulancia Joestar de todos modos Uy, eso sí que es un spoiler Vale, 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 vale Dejando ya las muertes de lado Vamos con los spoilers más jodidos que les puedes hacer a alguien Sin que involucre muertes O que al menos estas no sean el foco central Y mi favorita Esta es para los que empiezan a ver Jojo Número 9 Dio le roba el cuerpo a Jonathan Joestar Y es el villano de la tercera parte Que además tiene un hijo que de una forma bizarra Es tanto hijo de Dio como de Jonathan a la vez El cual para más Inri es el protagonista de la parte 5 Y acaba teniendo el stand más poderoso de todos Y además es guapo Ah sí, número 10 El villano final de Dragon Ball Super Es en realidad un tipo conocido como el hermano Y Freezer se acaba sacrificando para salvar a Goku Ojo, y número 11 One Piece no se pone bueno hasta el capítulo 500.343 Y Luffy es un completo cretino ¿Qué pensabais? ¿Que no iba a volver a insultar a Luffy porque ahora me gusta? ¿Que os lo habéis creído? ¡Luffy, chúpame la p***! No, pero ahora en serio chicos No hagáis spoiler a vuestros amigos Por favor Que da mucha rabia como te pasa Puede parecer gracioso ver la cara de tu amigo Cuando le spoileas algo Pero a la otra persona no le hace nada de gracia Y yo creo que cuando haces una broma Lo gracioso es que a los dos os guste Pero bueno ¿A quién quiero engañar? La verdad es que es muy divertido Cuando ponen esas caritas De ver que me has spoileado Y tú ¡Sí! ¡Te he spoileado! ¡Jódete! ¡Te he jodido la película! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! El humor Tengo un humor muy retorcido ¿Qué me pasa? No, pero de verdad Que no hagáis spoiler En serio Como mucho Podéis spoilear Ewar Online Porque es una pedazo de mierda Y no pasa nada Si le libráis a vuestro conocido De ver semejante basura Pero por favor No spoileéis cosas como Hunter x Hunter O Naruto Porque ¡Ja, ja, ja! Y dije ¡Itachi era bueno! En realidad, amigo ¡Itachi era bueno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y Neji se muere! ¡Ay, qué bueno! Es que les ve ¡No! ¿Dónde te sentaste? Spoileado Momento publicidad Como siempre Os dejo en la descripción Los links con descuentos exclusivos Increíbles Desde el 50% Para que compréis Todo tipo de ropa Y merchandising de anime Recordad que usando ese link Tendréis los descuentos Aplicados desde el inicio Y además Ayudaréis a vuestro querido Belcito a stonkear Que es lo realmente importante Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte al canal Y seguirme en mis redes sociales Eróticas como Twitter Y de paso Entra a mi server de Discord Y visita mi canal Secundario de videojuegos Recuerda que en este canal Somos otakus Pero de los que se vayan Y tienen vida social Y nos veremos En siguientes vídeos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Oh, es cierto Se me había olvidado Un spoiler En realidad El One Piece es